Nuestra imitación. Un discípulo que haya completado su formación será como su maestro. Lucas 6.40. Se ha olvidado. Me encontraba agradeciéndole al Padre por su misericordia. Comencé a enumerar los pecados que me había perdonado. Agradecí a Dios por perdonar mis tropiezos y tumbos uno por uno. Mis motivos eran puros y mi corazón estaba agradecido, pero mi comprensión de Dios era errada. Fue cuando usé la palabra recordar, que me di cuenta. ¿Recuerdas la vez en que yo? Entonces iba a agradecer a Dios por otro acto de misericordia, pero me detuve. Algo andaba mal. La palabra recordar parecía fuera de lugar. Era una nota fuera de la tonalidad de la sonata. Una palabra mal deletreada en medio de un poema. Era un deporte fuera de temporada. Era como si no encuadrara. Es que él recuerda. Entonces recordé yo. Recordé sus palabras y nunca más me acordaré de sus pecados. Vaya, esa sí que es una promesa notable. Dios no solo perdona, olvida. Borra la pizarra. Destruye toda la evidencia que nos es contraria. Quema la micropelícula. Limpia lo archivado en la computadora. Él no recuerda mis errores. Como contraparte de todas las cosas que sí hace, se niega a hacer eso. Se niega a llevar un registro de mis malas acciones. Cuando le suplico su perdón, él nunca extrae una tarjeta del archivo y dice, pero si ya perdoné a este por la misma cosa 516 veces. Él no lo recuerda. Cuando está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros. No me acordaré más de sus pecados. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No, él no recuerda. Pero yo sí. Usted también. Usted todavía lo recuerda. Usted es como yo. Todavía recuerda lo que hizo antes de cambiar. En el sótano de su corazón se agazapan los fantasmas de los pecados de ayer. Pecados que ha confesado ya. Errores de los que se ha arrepentido. Daños que ha hecho todo lo posible por reparar. Y aunque ahora es una persona diferente, los fantasmas todavía permanecen allí. Aunque ha echado el cerrojo a la puerta del sótano, todavía merodean a su alrededor. Vienen flotando a su encuentro, amedrentando su alma y despojándole del gozo. Con susurros sin palabras le recuerdan momentos en que olvidó de quién era hijo. Aquella horrenda mentira. Aquel viaje de negocios que lo llevó lejos de su casa y que tanto lo alejó de su hogar. Aquella vez que explotó de rabia. Aquellos años que pasó en la palma de la mano de Satanás. Aquel día que se le necesitaba pero no acudió. Aquel encuentro. Aquellos celos. Aquel vicio. Duendes de los escollos del ayer. Espectros maliciosos que solapadamente insinúan. ¿Estás de veras perdonado? Claro, Dios olvida gran parte de nuestros errores, pero ¿crees que puede realmente olvidar la vez que tú? En consecuencia, su paso espiritual prosigue con una pequeña cojera. Entiéndame, se mantiene fiel. Todavía hace todo lo que corresponde hacer y dice todo lo que corresponde decir, pero cuando comienza a dar pasos largos, cuando sus alas comienzan a extenderse y se prepara para remontar vuelo como un águila, aparece el fantasma. Emerge de las ciénagas de su alma y hace que se ponga a sí mismo en tela de juicio. No puedes enseñar una clase bíblica con el trasfondo que tienes. Tú, nada menos ser misionero. ¿Cómo te atreves a invitar a alguien a tu iglesia y si llegara a enterarse del tiempo en que estuviste apartado? ¿Quién eres tú para ofrecer tu ayuda? El fantasma vomita venenosas palabras acusadoras, ensordeciendo sus oídos a las promesas de la cruz, y se mofa de los fracasos de usted, obstruyendo su visión del hijo y dejándole la sombra de la duda. Ahora seamos sinceros. ¿Cree usted que Dios envió ese fantasma? ¿Cree que Dios es esa voz que le recuerda toda la putrefacción de su pasado? ¿Piensa que Dios estaba bromeando cuando dijo nunca más me acordaré de tus pecados? ¿Estaba exagerando cuando dijo que alejaría nuestros pecados tanto como el este está lejos del oeste? ¿Puede realmente creer que él haría una afirmación como seré propicio a sus injusticias, para después restregárnoslas en las narices cuando le pedimos ayuda? Por supuesto que no esperamos eso. Usted y yo solo necesitamos de vez en cuando algo que nos recuerda el carácter de Dios, su carácter dispuesto a olvidar. Poner condiciones para amar va en contra del carácter de Dios, como va en contra la constitución física de usted comer árboles y contra la mía el desarrollar alas, así como contra la naturaleza de Dios el recordar los pecados que él ya ha perdonado. ¿Entiende? Dios es el Dios de la perfecta gracia, o no es Dios. La gracia olvida, punto. El que es perfecto amor no puede guardar rencores, si lo hace entonces no es perfecto amor y si no es perfecto amor más le valiera hacer a un lado este libro e irse de pesca. Pues tanto usted como yo estamos siguiendo cuentos de hadas, pero yo creo en su olvido amoroso y creo que tiene a causa de la gracia una pésima memoria. Piensa en esto, si él no olvidara, ¿cómo podríamos orar? ¿Cómo podríamos cantar para él? ¿Cómo osaríamos entrar en su presencia si al momento de vernos él recordara todo nuestro deplorable pasado? ¿Cómo podríamos entrar en la sala de su trono vestidos con los harapos de nuestro egoísmo y nuestra voracidad? No podríamos. Y no es lo que hacemos. Lea el siguiente vigoroso pasaje de la carta de Pablo a los gálatas y observe el ritmo de su pulso. Prepárese para una viva emoción. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos. Leyó correctamente. Nos hemos vestido de Cristo. Cuando Dios nos mira no nos ve a nosotros, ve a Cristo. Nosotros nos cubrimos con él. Estamos escondidos en él. Estamos revestidos por él. Como dice la letra de una canción. Vestido con su justicia y nada más. Sin culpa. Ante su trono me podré parar. Presumido, dice. Sacrílego. Lo sería si la idea fuera mía. Pero no es así. Es de él. Somos presumidos. No cuando nos maravillamos ante su gracia, sino cuando la rechazamos. Y somos sacrílegos no cuando nos acogemos en su perdón, sino cuando permitimos que los fantasmares pecados del ayer nos convenzan de que Dios perdona pero no olvida. Hágase un favor usted mismo. Limpie el pótano. Tome los clavos romanos del calvario y entable la puerta. Y recuerde, él se ha olvidado.